¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble, señores! ¡Increíble! Porque se ve fácil, pero no es fácil. ¡Abre, Cervantico! Aquí estamos con José Miguel. El Chemi. ¡Increíble! ¡Increíble! Se ve fácil. Se ve fácil, pero no es fácil. No es fácil. Chemi. Tan pronto tú le dijiste a los muchachos que íbamos a estar en este contacto a través de las redes sociales. Empezaron a llegar, empezaron a escribir. Vea, ya andan rondando. ¿Rondando qué es esto? Parece que levantan una piedra ya. Está saliendo la cacata. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Increíble! Chemi, hay dos expresiones. Tú no las has registrado. Mira cómo empiezan a llegar. Mira, 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 mira. Los compadres. Por ejemplo, se ve fácil, pero no es fácil. Eso tú no lo registraste. No, no. Eso vino ahí y me quedé con eso. Y los muchachos se encargaron del resto. ¡Increíble, sí! ¡Increíble! ¡Increíble! Chemi, ¿qué tiempo tú tienes trabajando barbería? Que tú recuerdes, más o menos. Adiós, yo tengo... ¿Qué tú recuerdes? Yo tengo 20 años aquí. ¿Trabajando barbería? Trabajando 20 años. Mira, mira cómo empieza. Increíble, increíble. ¿Tú lees qué? 60 gente. ¿Lo vamos a enfocar esto ahorita? Chemi, ¿tantos años tú tienes ya? Sí, tengo 20 años, Raya. Increíble. Hay que sepa. Increíble. ¿En qué año fue la feria que nos fuimos a recortar? Increíblemente para el liceo. ¿En qué año fue? Adiós, fue en la gestión de César. Fue como en el 10, 6, 10, como el 8, por ahí, más o menos. En la gestión, sí. Ok. Chemi, eso fue, yo creo, una de las actividades más populares que se han hecho aquí. Recortar a... ¿Cuánta gente ustedes pelaron ese día? Adiós, Raya. Pero eso, eso tiene una seguidilla, que eso nomás Dios lo sabe, porque tú recortas uno y cuando el otro, cuando tú recortas uno, viene el otro y a ver qué. Allí estás recortando gratis, viene ese y le dice al otro y sigue la cadena. Yo recuerdo que eran tú, Sammy y Buche. Y Buche, sí, los tres. Porque Buche está... Sí, está el tipo, a veces, igual que yo, igual que Sammy. No es fácil estar parado, no es fácil. Increíble. No, pero espérate, Sammy está fijo. Tú eres quien toma tus vacaciones y Buche también. No, Sammy también. Descansa, descansa. Aprendí con ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! Los primeros saludos que están llegando ahí. Ve buscando en los grupos de los muchachos. Ahí me tiró Juan Carlos Piso. ¿Qué dice Juan Carlos Piso? Que le saluda a los Illuminati. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Ah, Dios, un grupo de tres. Grupo más corto que hay en el pueblo. De todos los grupos del mundo también. Los grupos, tres gente nomás. Sammy, hay una cosa aquí en la barbería. Y es que tú eres vecino de dos figuras del pueblo aquí, que son Guillermo, que da servicio de odontología, el doctor, hace prótesis. El doctor Guillermo. Prótesis dental. Yo sigo diciéndole al doctor. Claro. Porque la gente viene buscándolo aquí. ¿Dónde está el doctor? ¿Y qué tú le dices? Que hace puentes y planchas. Ok. Ahí está. Y el zorro. Ah, el zorro es mi aliado. Ok. Porque el zorro tiene una característica que te puede trabajar fácil un domingo en la tarde. El zorro cierra las doce y cierra las doce. Yo no sé qué hora. Increíble. Él puede llegar a las doce y cierra las doce. Increíble. Guillermo con las prótesis y el zorro con el taller de electrónica. Electrónica. Ahí está. A mí me gusta el zorro que te le dice, ¿qué tenía la televisión? Y dice, ¿y para qué tú quieres saber? Para aprendértelo después. ¿Cómo? Sí. Y tú le preguntas, ¿zorro, qué tenía? Dice, no. Eso no se dice. Eso no se dice porque después tú aprendes. ¿Cómo? No, pero los conocimientos se comparten. Y me quita el negocio. Chemi, retomando lo de la recortada que hicieron en el liceo. No se supe no sé cuánta gente ustedes pelaron. Adiós. Aproximadamente 500 personas. Con los trucos. Sí, porque habían pelado esas que eran redondas. Y cinco y segundo. Sí, porque así también. Decía la gente, ¿pelame, caco? Sí, porque tampoco tú puedes estar dando cortes. Porque se pierde tiempo. Y ponían a los muchachos a prender también. Ahí mismo yo llevaba a Luis para que recortara. Ok. Los ayudantes, tú ves. Para yo descansar. Perfecto. Chemi, ¿hay una nueva generación de barberos, de muchachos jóvenes, verdad? Mucho, mucho. Muy bueno. Aún los talentos, Santiago Rodríguez. Esos muchachos, por ejemplo, Papolito no aprendió barbería aquí. Papolito practicaba dos o tres cochesitos. Sí. Sí. Y mira, vive de eso hoy día. Vive de eso hoy en día, gracias a Dios. Sí. Peluca. ¿Cuál es peluca? El hermano Wendy. Ok. Peluquero fino allá en Estados Unidos. Ok. De los muchachos de nosotros, por ejemplo, está Francis, que es una institución en Filadelfia. Ah, Francis es de la vieja guardia. Sí. Francis peluquería. Sí. Lilo. Lilo Centiller. Sí. De la vieja guardia. De la vieja guardia. ¿Cuál es más, que tú te acuerdes? Que estén en los Estados Unidos. Está para allá Tony, el que trabajaba en la Moderna allí. Ah, ok. Sí, sí. Tony, sí. Sí, sí. Se fue para allá también. Sí, en la Capotillo estaba, recuerdo. Aquí quedamos Jaime. De la vieja guardia, Bolívar. Bolívar y yo, y Sammy, y Gucci. Peliverto de arriba es un buen hombre también. Bolívar es una institución. Sí, no, Bolívar es un imperio. Sí, Bolívar es un imperio. Bolívar es un barbero tradicional. Una marca, una marca. Una marca, una marca. Esa es la palabra. Hoy incluso vino uno a recoger, le preguntó a dónde Guillermo, voy a recortarme. Le dije, pero hay una peluquería y dice, el peluquero me va a entender, yo tengo 20 años con él. Sí, porque es otra cosa. Cada quien tiene su gente. Por ejemplo, nuestro amigo común, Fausto Gómez. Fausto, ¿cuántas veces tienes tú que estarlo? Porque Fausto tú tienes que estar casi semanal. Es imperativo ese hombre, es cada cuatro días. Sí, pero él viene y donde tú te vas y te buscas como si fuera de negocio. Un rebu me hace. Que camine, que camine, que tiene que quitarse unos pelitos. Sí. Obligado. Y si no es conmigo, no, mejor eso. Entonces él viene ahí y de una vez, Fa, se fue. Y yo lo echo, le digo, vete para otra parte. Y es que no, que no, que ya estoy aquí, es increíble. Hay gente que ya vienen aquí a cualquier hora. Es un servicio fuerte, Chemi. Claro, sí, porque ya yo me he atestado a recortar por cita. Tú me llamas para que no pierdas tiempo. Chemi, hay un cliente tuyo que es un cliente a altísimo nivel, que es el Padre Agustín. Élite. El Padre Agustín. El Padre Agustín me llama. Está disponible. Yo le digo, tú aquí en la casa, nos juntamos en 20 minutos. Ah, pues lo espero allá. Hombre, ahí le está. ¡Ay, ay, ay! El Padre Agustín, ahí. Está disponible. Sí, sí, sí. Y me llama, ¿cómo se llama? ¿Qué tal de emoción? Oriel. Oriel, Oriel Jesús. Oriel viene de Esperanza aquí. Oriel me llama. Dímelo. Un día antes. Mira, con una gorra de los yanques. Increíble. Increíble. ¿El papá de quién es? Ok. Mira, Chemi, toda la gente que está en línea. Gabriel de los Monsioneros.com. Un saludo para allá, para la gente de emoción. Estamos duros. Ya Papalito entró en línea con tres. Alfred Espinal. Le está yendo bien a Alfred. Alfred, ¿cuál? Ahí, con J.P. Pica Pollo, con los muchachos. Ah, ok. DJ Alfred. Sí, le está yendo bien a Alfred. Bien, sí. Está picando. El doctor Gaby, que a cada rato viene aquí y cheta. Ellos no entienden que hay horario que hay que respetar, porque ellos no tienen horario. No, esos muchachos, esos muchachos siempre están trabajando. Gaby siempre me dice, vos estás hora y estás día. El doctor. Sí, dos o tres horas después. Hay que esperarlo. Juana Burdier te manda a decir que un saludo para todos los joyeros. Amén, amén. Ay, ay, ay. Chemi, toda esta gente, Alex, saludos, Yulisa, toda esta gente que a través de esta vía tienen ustedes una estructura montada con el grupo de los joyeros unidos. ¿Cómo que eso funciona? Eso funciona es un grupo, un grupo aparte primero. Tenemos dos grupos. Ah, yo le quería un solo. No, tenemos dos grupos. Un grupo de gente de hablar cosas serias y otro de ratería. Ah, ok. Y cuando se habla de cosas buenas. Por ejemplo, las actividades de solidaridad que ustedes montan. Se llama joyero de donación. Ok. Entonces, ese es el grupo cuando hay una necesidad, una emergencia. Perfectamente. Ahí acudimos llamados. Ok, los muchachos ahí se ponen la pila. Y el otro es para chechar. Es para chechar. Chemi, se hizo una actividad que impactó mucho en el pueblo con los muchachos y los muchachos de Cambelén. El intercambio de juego de pelota de trapo. Sí, ese intercambio, ahora otra vez lo vamos a hacer en diciembre en Cambelén. Ahora vamos para Cambelén. Sí, este sábado ya. Este domingo, el día 11. Ok. Sí. Pero ya este domingo. Este domingo ya. Entonces, para Cambelén. Sí. Pero yo noto como que no lo han promovido. ¿Qué está pasando? Yo no sé. Parece que está flojo allá. La promoción de nosotros es demasiado fuerte. Sí, porque cuando se va a hacer aquí. Dijo que los joyeros son bullosos. Vamos a jugar pelota de trapo y ellos quieren invitar, yo no sé, a otro barrio para que se motiven. Ok. ¿Y dónde será en Cambelén, entonces? Es en la callecita vieja, por ahí, donde vive Yahweh. Ah, pues, cerca de la Yaya. En la Yaya, por ahí. Ok, ok. Ahí está la cosa, ¿de niño, de cómo es? El asunto ahí también, del Club de Leones. Ok, sí. Pero ya ustedes tienen confirmado que el domingo van a jugar pelota de trapo. Sí, sí, ya yo la hice, están ahí. Ok. Ok, entonces, ¿quiénes en Cambelén están coordinando? Alberto, Yanuel. Ok. No sé, un grupito. Ok, pero ellos sabrán, la gente de Cambelén, pero todo el que quiera, el domingo arranque para allá. Perfecto. Después de las 10 de la mañana, está activo Cambelén. Félix Rosario también va a tocar allá. Ah, pero entonces, ¿cómo es? ¿Va a haber comido también? Ah, pero, ajá. Muy bonita la actividad, piensan ellos hacerla. Los de Cambelén. Sí, los Cambelén y los Cambelén ausentes. ¿Cómo es? Ok, ellos tienen su actividad. Perfecto. Ok. Entonces, aquí hay una actividad frente a la barbería que ¿quién la está montando? El día 30. Los joyeros la estamos montando. ¿Y cuáles son esos, entonces? Todo, todo. Ajá, pero tú me dices que hay dos grupos, que hay como un anillo. Hay una élite donde está Billun, Wendy Tejada, Los López. Hay un anillo ahí impenetrable que ustedes tienen. Hay un conflicto ahí también. ¿Cómo va a ser? Esos joyeros. Se pusieron en contra mía. Ahora dijeron que enfrenta a Rodolfo Scheple, que no pongan ahí peluquero. Ah, pues hay un boicot. Claro. Entonces, yo le dije, yo no, que ese día la barbería va a cerrar. Que yo lo vuelvo de acuerdo a mí. ¿Cómo va a ser? Va a haber, o sea, hay ahora mismo un conflicto con Chemi y lo que están montando esa actividad. Claro, claro. Increíble. Pero la actividad va a ser mía, como quieras. Increíble. Y yo no voy a estar aquí. O sea, tú no vas a estar ese día. No, yo lo voy a hacer a la barbería aquí, para que yo vea. Que el imperio soy yo. ¿Cómo? Guay. Estamos divididos. Eso es el día 30. El día 30, después de las 7 de la noche. Aquí, en este pedazo, frente a Rodolfo Scheple, no quisieron decir. La barbería, no. ¿Pero y quiénes son los que están haciendo ese boicot? Tú no, no tú me agobías. Chemi, una de las actividades más sobresalientes que organiza es, sin duda, la Liga de las Especies. La mejor liga que hay después del Superior. Sí. Sí, sin duda. Vi también que los muchachos del Camarindo, con el Dr. Andy, tienen una liga fuerte ahí. Muy bonita, muy bonita también. Ok. ¿En qué mes que las especies salen? Mira, Rae, la especie siempre sale en marzo, pero ha visto muchas cosas. Vino la pandemia, tuvimos que hacerla después. Ok. Y ahora, todo el mundo la está esperando. Desde que pinte la cancha y la vayan a inaugurar la Liga de la Especies y batalla. Ok. ¿Viene el torneo? Viene el torneo de una vez. Chemi, ¿qué tú has sabido de la cancha? ¿Cómo va eso? La cancha ya está a punto de mate. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Dime. Ya la cancha le hicieron las paredes. Estamos esperando también una carta que enviamos para la presidencia, vía el senador, que nos va a ayudar a, gracias a techarla ya. Ok. ¿Por qué se hizo esa pared tan alta? ¿Fue para eso? Sí, fue para eso, como tipo para eso. Ok, no, porque alguna gente ha dicho, vean, cae, porque eso, ahí no va a entrar ni una brisita. No, no, eso después va abierto. Ok, se hizo así porque se pretende techar. Sí, sí, la segunda etapa. Ok. Queremos luchar para que la techen. Y la cancha ya lo que está a punto de puerta, con la P, puerta, pintura, un chiste de pañete que le falta el baño. ¿Todo es con P? Con P, todo es con P. Pintura, pañete, puerta. Sí, así mismo. En la cancha, la cancha Joel Género. Cancha Joel Género, y ya le pusieron, ande, le van a poner el nombre a Joel Género. O sea, el espacio ya está diseñado y todo. Casi, casi está pintado. Perfecto. Chemi, están tirando los tigres por las redes, que si el freezer de aquí, si fue que tú lo vendiste, que ahora a ti el médico te dijo que tú tienes que parar la tiradera, que no puedes beberte tus tragos, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, estaba medio enfermito, pero ya estoy nuevo. ¿Estás ready? Se están yendo los dolores, se empujaron. ¡Ay, ay, ay! Estamos casi bebiendo fría. ¡Ay! ¡Increíble! Chemi, esto es increíble. Se ve fácil. Pero no es fácil, raro. Pero no es fácil. Se ve. Se ve fácil, pero no es fácil. Chemi, el trabajo, el mantenerse de esto, ¿funciona? Sí, sí, Rai. Porque se produce dinero diario. Aquí se produce dinero diario, diario. Pero se gasta diario también. Sí, también. Pero tú tienes que tener tu base, tú tienes que, ¿cómo que te digo? Estabilizarte en algo. Ok. Porque tú no puedes gastar más de lo que... Por ejemplo, este local es propio. Sí, este local es propio. Ok. Es una ventaja. Sí. Ya esto aquí no va a apagar luz. Ok. Porque la gente habla de los emprendedores, pero también hay gente que emprende un proyecto y a los dos años, al año, suelto. Tú tienes veinte y pico de años ya. Veinte, veinte. Sí, veinte años tengo. Ok. O sea, que ha habido que bajarse duro. Con sus bajas. Sí, claro, sus bajas. Sí. Su problemita. La casa. Los amigos. Vamos allí. Vengamos ahora. Esta mañana yo escuché una frase que me gustó temprano de mi amigo El Cuchi, que exclamó, como yo no tengo nada que hacer, ni tú ni yo tenemos nada que hacer, vamos a hacer algo. Me dijo, vamos a hacer un bebé. No hay nada que hacer. Y como no hay nada que hacer, vamos a beber. Porque por la mañana, un martes, el Cuchi como que tiene poco que hacer. Marte, pichón de ricos. Me están criticando, tengo un mes y pico que no le tiro esa frase, pero estaba enfermo. Sí, pero que también hay que decirle. Chemi, ya los muchachos esperan la frase tuya. Por ejemplo, cuando tú te coges con cantar, que tú lo pones en tu estado, hay muchos seguidores. ¿Cómo es eso, Chemi? Ah, yo le pongo, seguimos. Ahí también. Ahí la gente lo ve. Y ya. Arrancó. El más duro de redes es Fulbelillo. Fulbelillo, sin duda. El más duro. Bicochito quería tumbarlo, no ha podido. Pero no ha podido. No, no puede con Fulbelillo. Lo que pasa es que el público de Bicochito es otro, porque Chito ahora se dedicaba a los gallos. Sí, pero a los primeros estaban en eso, en los titores, en las cosas. Sí, pero Fulbelillo no hay quien pueda. No, Fulbelillo es el rey del fuego. ¿El rey? Sí. ¿No hay quien pueda? Nadie puede con Fulbelillo. La brasa. La brasa. ¿Y la candidatura? ¿Cómo tú la ves? Bueno, la candidatura está entre ahí canca aquí en La Joya. Pero Fulbelillo baja poco en La Joya. Canca es más social. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pero, ¿sabes? Esto lo edita y lo suben a tito después. No importa. Yo sabía que no tenía inconveniente con ellos. Chemi, las actividades en el barrio se coordinan a través de la directiva. Las actividades de... Colectivas aquí, por ejemplo, la fiesta, los cierres de calle, el arbolito. ¿No se va a inaugurar el arbolito? No te sé decir todavía. Porque yo vi un arbolito allá abajo. El canca tiene un arbolito ahí en La Popo, Aguida. Muy bonito el arbolito. Porque para aquel lado también tenemos otro sector. Porque el problema es que ahora hay dos joyas. Está dividido. Aquello se llama La Joya. También. Como le dicen en la cancha, la joya. Como le dicen en la cancha, la joya. No hay manera de que la gente le diga de aquel lado, Higüerito o José Cabrera. No. La joya. La joya. La cancha, la joya. Vete para allá. Eso es así. Increíble. Vamos a saludar a algunos amigos de nosotros. Figuras como el licenciado Centiler Villalona. César Octavio. Increíble. Increíble. Es eso. Él va a la doba, vería. Viene aquí y va a donde es Sammy. Cuando se pelea con Sammy, coge para acá. Cuando se pelea contigo, se va para donde es Sammy. César de todo el mundo. Sí, porque él nada en esas aguas. Sí. Se pelea. Él viene y me trae algo aquí. Que yo sea de paso una persona que se reserva siempre cualquier cosa que tú le mandes. No, no tiene, no tiene filtro. César no tiene filtro. Ay, tú verás, tú verás, tú verás. Algunos amigos que yo siempre los veo aquí. Ya les decía de Fausto. Jairo Esteve. Viene mucho aquí. Cuando está aquí, viene aquí. Jairo vino para quedarse aquí. Ok. Joan Paulino. Joan Miguel Paulino. Sí. Ese es amigo tuyo, chef. Que estaba para Estados Unidos, que es un estado ahí que se fue para México. Ok. Raulín Bueno, ese amigo tuyo. Raulín. Fijo, todo lo viene aquí. O sea, él viene al corte o a saludar a su amigo, chef. No, no, él viene a saludarme y a recortar también. Ok. Y de aquí a veces va donde es mexicano. El mexicano. Jesús. Antes de venir aquí todavía va a ir mexicano. Y una vez dice, prepárame para el taco. Ok. En llave del mexicano, Raulín. Sí, sí. En llave, en llave. El mexicano te ve un personal. El mexicano le pregunta a 60. ¿La quiere el taco? ¿La quiere con esta? Chemi. Chemi, ¿hay alguna adentro de él mexicano cuando llegó? ¿Qué era lo que pasaba? El mexicano no sabía los sistemas todavía de este barrio. Y pensaba que había llegado, tú, ¿eh? Pensaba que había llegado de México a Punta, ¿cómo es? A Punta Catalina. Pero no, los oyeron por otro también. ¿Cómo era el asunto? Que había un asunto de comunicación. El mexicano no sabía todavía decir ni buenos días aquí. Ok. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando le pedían las tostadas, se la pedían sin pan. ¿Cómo que la quieres? Te la hacía como quieras. Se la envolvía. Pero entonces, yo le decía, yo quiero una tostada sin pan. El mexicano, tú le dices, ¿la quiere con cebolla? ¿Qué es el chile? ¿Quiere esto? Mexicano, ah, una tostada ahí. Pero tú no me dijiste cómo era. Y tú esperando la tostada ahí. Y ahí todavía no lo había hecho. No. No entendí el sistema. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Bueno, Chemi, me da mucho gusto poder estar aquí haciendo estos contactos con la gente en los barrios. Este es un tiempo que la gente tiene que pelear menos. Y disfrutar un chismada porque tenemos dos años, casi tres años de pandemia y de dificultades. Mira, los muchachos ahí en el barrio de Ricardito pusieron eso bonito. La gente que pongan los barrios bonitos, que pongan luces, que hagan cosas bonitas. Que se motiven, que se motiven. Estamos en Navidad. Medes regocivos. No, y de uno hacer desarreglo. Sí. Navidad es bonita la Navidad. Ya tú estás ready. El médico te dio de alza. Medianluvede. Gracias a Dios. Ahora no me voy a beber una. Tranquilito aquí. Sí. Obvio. Pero, Chemi, ¿por qué tú no dejas para el domingo con los muchachos de Cambelén? No, yo me voy a beber una ahora. Ok. Entonces, Chemi. Como dice Jorge Lavaz, disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Estamos ready. Chemi, oye. El domingo, pelote trapo. Pelote trapo en Cambelén. ¿Cuántos jugadores son por equipo? Cinco, cinco. Cinco. Un primera base, un pinche. Un segundo. Un segundo y dos fildeos. Sí, exactamente. Ok. Entonces, mira, mira el zorro, Chemi, a donde llegó. Llegó el zorro. Mi vecino. El zorro. Increíble. ¿Qué tú crees? Guillermo, ¿cuál es el horario de Guillermo? Ya se rota, entonces. Sí, sí. ¿Cuál es el horario de Guillermo? Ah, no, Guillermo no tiene hora. Ahí te lo digo yo. Guillermo puede venir a cinco de la mañana y sale a las diez de la noche. Y si hay que trabajar domingo en las tardes, depende. Lo único malo que Guillermo es increíble con los cigarrillos. Es una chivinea. No es fácil. Increíble. A todos los tígeres, un saludo de aquí. Tan querido todo, Chemi. Todo, todo lo quiero. A todito. Ellos saben. Porque tú sabes que empiezan los tígeres. Saludando a fulano. Algunos que están de vacaciones que yo sé que no pueden venir ahora. Por ejemplo, cuando Billun viene, ¿cuál es la ruta de ustedes, Chemi? Ah, no, que Billun. Palmarejo. Billun es increíble de Billun. No, ¿cómo se llama? El otro campo. Para el guayabo. El guayabo, sí. Ok. Entonces, allá ustedes llegan y hay que hacer una fiesta. De una fiesta. ¿Cuántas gallinas? Tiene a gallinas. Chivo. Morro. De todo. Ok. Entonces, ¿de allá ustedes duemen allá o se pasan el día? Entonces, ¿cómo tú te manejas? A Billun yo lo mando temprano. Cuando Billun está aquí, ¿cómo tú manejas con María? No, María sabe ya. Yo le pongo su día. Mira, le dejé el dinero de la comida por tres días. Tú me llamas cualquier cosa. Chichelo está abierto. Está los vecinos. La mamá mía va y cuida a los muchachos. Cuando Billun está aquí. Cuando Billun está aquí, sí. Ok. ¿Cuáles son los otros muchachos cuando vienen tú haces ruta con ellos? Adiós. Ariel. Ariel, ¿o qué? Ariel, Jessy, todos esos muchachos. Jessy Bernal. Miguelito. Miguelito Pérez. Ah. Miguelito Pérez. Sí. Todos esos muchachos. José Luis, el hermano de él. Se hace ruta. Sí, claro. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Sí. Chemi, un saludo a todos los joyeros donde quiera que se encuentren y que independientemente de que vayan y vengan, terminan en la joyera. Sí. ¿Cuándo es el cumpleaños de Papito López? Papito López cumple en Semana Santa. ¿Y cuál es? ¿Cuál es que tiene una fiesta? ¿En dónde queda una fiesta? En Llamasá. ¿Quién es que tiene una fiesta en Llamasá? Tiene un compromiso con Papanín. Tiene un compromiso con Papanín, con los 5K. Y en Can Belén también tiene un compromiso de ahí para allá. Ok. Entonces, por eso no va para Llamasá. Estoy cogido por todos lados. Abatido. Un saludo a los joyeros buenos y a los joyeros malos. ¿Cómo puede ser un joyero malo? Ellos saben, el grupo. Ay, María Santísima. Increíble, señores. Desde aquí en vivo, con José Miguel Gómez. ¡Seguimos! ¡Seguimos!